Hoy vamos a ver, combinar y jugar con el color verde y todos los colores lisos que lo adoran. El amor, en la ropa, como en la vida, tiene que empezar por uno mismo. El verde se quiere el primero. Falda, camisa, chaqueta, chaquetilla, abrigo. El color verde es un color secundario formado por la unión de dos colores primarios, el azul y el amarillo. O sea que combina fantásticamente tanto con uno como con otro. Y ahora vamos a combinarlo con su complementario, el rojo. Hay otros colores que también quieren jugar. Rosa fucsia. Naranja y verde. Malva. El negro. El blanco. Y por supuesto, por supuesto, el oro. El azul.